¿Cómo le fue a Medellín en calidad de vida en los últimos cuatro años? Santiago Honoreña ya nos cuenta los resultados del más reciente informe de Medellín ¿Cómo vamos? También Wilson Cartagena en Ituango nos habla sobre el malestar de varios líderes veredales con el alumbrado público. ¿De qué se trata? Él tiene la historia. En Jericó ya vemos a Jorge Montoya desde allí. Nos cuenta sobre la preocupación por deslizamientos en masa que podría afectar un importante sector de este municipio. Y Mariana Rodríguez está en el barrio Laureles y nos cuenta sobre la estrategia de cuidado de los árboles en la ciudad y específicamente en este sector de la ciudad. Muy bien, comenzamos entonces. Se acaba de conocer el más reciente análisis del colectivo Medellín ¿Cómo vamos? acerca del estado de la ciudad. El centro del informe es lo que dejó la administración anterior en áreas como la educación, desnutrición infantil y percepción ciudadana. Santiago Honoreña conoció los detalles. Buenas tardes Santiago. Adelante con toda la información. Pues hace unos minutos se finalizó este informe que entrega la estrategia del proyecto Medellín ¿Cómo vamos? Que recordemos hace la veeduría que hace el seguimiento y mide esa percepción ciudadana de los habitantes de la capital antioqueña. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Y cómo evalúan la gestión pública aquí en la ciudad de Medellín? Puntualmente este informe estuvo enfocado en la gestión entre 2020 y 2023. Llama a la atención varios indicadores. Inicialmente educación, donde se evidencia un aumento en esa deserción pese al aumento de estrategias alrededor de la educación básica, así como el acceso a la educación superior. Otro de los registros que llama la atención está relacionado con la desnutrición o el acceso a la alimentación. Según el informe de Medellín ¿Cómo vamos? Las personas que no pudieron acceder a las tres comidas para el año 2023 pasó del 22 al 28 por ciento. Por su parte, la desnutración crónica en menores de edad, menores de cinco años, llegó a 2023 en un 8,7 por ciento, pese a que hace unos meses estaba en un 7 por ciento. Estos son los registros que viene entregando Medellín ¿Cómo vamos? Registros que perjudican la percepción ciudadana y que perjudican, por supuesto, la calidad de vida que no se recuperará en los próximos cuatro años. La confianza se nos va a tomar tiempo de recuperar. Nosotros teníamos unos niveles de confianza muy altos en la institucionalidad y en las diferentes instituciones del conglomerado público. Eso nos va a tomar algún tiempo, pero se puede recuperar. Pues ¿Cuál es la apuesta? Pues poder tener y trabajar ese capital social. Otro de los temas que llama la atención está enfocada en la percepción ciudadana que tiene sobre la gestión pública. Para el año 2023, solamente el 38 por ciento de los ciudadanos creían que la ciudad iba por un buen camino. También el anterior alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dejó su administración con una percepción positiva del 24 por ciento. Quienes mal gobernaron a Medellín de forma corrupta en los últimos cuatro años se robaron la ciudad y todos los indicadores cayeron. De nuestra parte, ¿qué hay que hacer? Es trabajar más duro, con más apoyo por Medellín, con más intensidad, superar todas las problemáticas sociales y llevar a Medellín a otro nivel. A este encuentro asistió no solamente el alcalde de Medellín, sino integrantes del gabinete de la administración distrital. También veeduría ciudadanos, empresarios y los concejales de Medellín. Algunos que estuvieron haciendo ese control a la anterior administración, así como otros que hicieron parte de esa gestión, quienes dieron su opinión frente a este balance entregado por Medellín. ¿Cómo vamos? Es confirmar lamentablemente que no solo fue que desfalcaron a Medellín, sino que esa atracadera al presupuesto de la ciudad ya se vio reflejado en la gente, en las instituciones y en la desconfianza total de la ciudadanía hacia la alcaldía de Medellín. Recuperar la institucionalidad de lo que significa el Consejo de Medellín y pues avanzar en todos esos procesos. Y por supuesto, pues tener claras independencias entre el Consejo y el Distrito de Medellín y nosotros pues en función de eso estar muy conectados con la ciudadanía. Entre los diversos datos que entrega Medellín, ¿cómo vamos? Se destaca el papel del turismo, el manejo que se le dio a esta situación en los últimos cuatro años, que tuvo un crecimiento exponencial del 100% entre 2021 y 2022, pese a que no hubo un buen manejo frente a la llegada de esos turistas y a que los sectores turísticos no solamente lograron representar un crecimiento del 15%. Son los registros que entrega Medellín, ¿cómo vamos? De esta percepción ciudadana que tuvo la ciudad frente a la gestión en 2020 y 2023.